Está Sergio Massa, está José Manuel de la Sota, vamos a debatir dos temas muy importantes, Edgardo, en una noche muy especial, porque a partir de aquí vamos rumbo primero a la FASO y después a la presidencial de octubre. Sí, la verdad son los candidatos, precandidatos presidenciales y la verdad que es muy importante poder hacer un debate. Siempre decimos que nos reconforta, nos pone muy bien poder hacer un debate de candidatos, de políticos en esta Argentina, es algo muy importante para la democracia, que debatan en primer lugar y que la gente pueda conocer sus ideas en persona, pero a través también de los medios de comunicación. Y después la gente elige, por supuesto, lo vamos a escuchar. El primer debate, como siempre, aquí en La Dos Voces, camino a la presidencial, hay muchísima gente en el estudio, no es que está desprolijo, hay mucha gente. Y los vamos a presentar, pero a los candidatos al gobernador de la Sota, Sergio Massa, ya pueden ubicarse, si no, los vamos a empezar a protestar que los dejamos parados. Bueno, y ahí les decía, mucha gente, bueno, mucha gente de candidato, acompañando al candidato Sergio Massa, está Malena Galvarini, Marco Lavagna, Aldo Piñanelli, Ricardo Delgado, Daniel Arroyo, Mario Meoni, Diego Gorgal, Ramiro Gutiérrez, Antonio Sola, Daniel Churi, bueno, muchísimos, eh, Claudio Ambrosini, Carlos Gareto, Roberto García Moritán, Rubén Torre, bueno, no mencionamos todos, pero algunos, eh. Y ahí, por el lado de José Manuel de la Sota, están sus ministros, Julián López, Manuel Calvo, también Juan Grosso, que es del gabinete de la Sota, el diputado Carlos Caserio, Laura Echarren, Juan Pablo Lolé, Nadine Argañaraz, todos especialistas en distintos temas, narcotráfico, política exterior, economía, y por supuesto, Candelaria y Natalia de la Sota. Están acompañando a los candidatos. Hay muchísimos periodistas de todos los medios, le agradecemos muchísimo que estén acá, creemos en A212, que es muy importante el debate, el debate de ideas, el debate de propuestas, desde el año 1998, hacemos todos los debates, y este año vamos a hacer todos los debates, eh, para eso estamos trabajando, también estamos trabajando para el debate, eh, presidencial. Bueno, y una nueva metodología, inauguramos, por supuesto, una metodología que fue acordada por los candidatos, por sus equipos, de asesores, que significa esto, por supuesto, que van a debatir como siempre, van a tener sus minutos libres, pero, en principio, hay dos temas para debatir, que son, eh, justicia y transparencia, es el primer tema, y el segundo tema, claves para el desarrollo económico, como siempre, se han sorteado los lugares, quién habla primero, quién habla segundo, este, en cada uno de estos temas, también en los cierres, pero, eh, tenemos algo muy especial, porque, eh, nos van a acompañar tres prestigiosos periodistas, que es algo nuevo para los debates de debate. Claro, lo que vamos a incluir en, en un bloque, ¿no?, en un bloque, eh, final, para que ellos le pregunten, en función de que cada uno, eh, de los candidatos haya hablado, está, eh, Daniel Fernández Canedo, que es, eh, editor jefe del diario Clarín, está, eh, Fernando González, director periodístico e institucional del diario El Cronista, y también nos acompaña Claudio Jaqueline, que es prosecretario general del diario La Nación. Le agradezco muchísimo, eh. Gracias, gracias. ¿A usted qué opina del tema de los debates? ¿Cómo, cómo ven esto? Vamos a empezar de izquierda a derecha, por un orden, simplemente, con Daniel Fernández Canedo. Bueno, me parece que los debates pueden empezar a terminar con uno de los problemas que tiene la Argentina en los últimos años, que es esto de manejar realidades paralelas, ¿no?, en la cual la población no sabe si la pobreza es del 5% o es del 27. Si hay un millón y medio de chicos que ni trabajan ni estudian, o en realidad son mucho menos. Si la inflación es del 1% o el 2% mensual, ¿no? O sea, la Argentina de los últimos años se ha esloganizado de alguna forma, y lo que ha llevado es que la sociedad no tenga en claro dónde está parada, y me parece que eso es central, el debate como para poder salir y unificar, y por lo menos discutir sobre temas que sean, donde haya cierta cosa elemental, que la inflación es un número, que el crecimiento es un número, que los pobres son un número y que hay que trabajar para tratar de reducirlo. Bien, Fernando, hoy es el primero rumbo al presidencial que queremos hacer aquí. Estoy, la verdad, que muy feliz por este primer paso, básicamente porque es una materia pendiente de la dirigencia argentina con la sociedad. Es decir, no hubo en la historia, desde el 83 a la fecha, en la historia reciente, no hubo debates presidenciales, ¿no? La Argentina se debe a un debate presidencial, este es el primer paso. Por eso, la sociedad elige a sus presidentes sin saber cómo van a gobernar, y esto es una falta de respeto para todos los ciudadanos, y es algo que tenemos que empezar hoy a solucionar, y ojalá, como dijiste vos, Marcelo, llegue hasta el final, hasta que podamos tener, hasta la última elección, primera, segunda vuelta, el debate entre los candidatos que vayan a gobernar. Estamos trabajando. Le vamos a pedir la opinión a Claudio Jacqueline, que como todos nosotros, tiene sobre sus espaldas varias elecciones, ¿no?, de cobertura. Realmente, yo creo que es una vergüenza en la Argentina que desde el 83 no hayamos tenido debates presidenciales. Creo que hay que celebrar que haya dos candidatos que ya estén en esta distancia. Me parece que viene a subsanar algo que ha ido deteriorándose de manera grave en los últimos tiempos, sobre todo. Lo primero es la falta de debate, la falta de discusión, la falta de enfrentarse de manera civilizada, a intercambiar ideas, a dialogar, a presentar propuestas. Me parece que la ausencia de presentación de propuestas y de contrastarlas con otras ideas tiene que ver también con esta falta de respeto mutuo que hay en la política hoy, esta descalificación, y que me parece que agrava la relación de la ciudadanía con los candidatos y con la política. Y creo que hay otro punto que es respetar la palabra, es hacer una promesa, comprometerse con ella. Yo creo que venimos de hace demasiados años en donde los candidatos lo que prefieren es no decir para después hacer lo que quieren. Y creo que eso dificulta mucho la toma de decisión del momento más importante de la democracia para los ciudadanos, que es poder votar. Bien, esperemos que este sea el camino que iniciamos hoy para culminar en un debate presidencial. Luego están Sergio Massa, está José Manuel de la Sota. Le agradecemos muchísimo a ambos que estén aquí esta noche. Y ya empezamos, ya empezamos. Adelante. El primer tramo del debate es por qué hay que votarlo, de acuerdo a la votación empieza Sergio Massa, después de la Sota, un minuto y medio. ¿Por qué hay que votarlo a Sergio Massa y no a de la Sota en las próximas pasos? Bueno, en primer lugar quiero a todos muy buenas noches. Quiero agradecerle a los periodistas, al canal, a los medios presentes y sobre todo a la gente que del otro lado de la pantalla se quedó un ratito más mirando noticias para tratar de saber cómo va a ser el país que empieza el 10 de diciembre. A lo largo de estos meses vivimos marketing, publicidad, publicidad oficial, vacía, sin contenido. Y yo quiero aprovechar este primer debate y los que vamos a tener para contarles cuál es el país que imagino que podemos poner en marcha juntos a partir del 10 de diciembre. Un país que tenga un programa de desarrollo económico, un país que tenga la decisión de combatir contra el narcotráfico, un país que tenga la convicción de tener una justicia independiente y firme, un país que se tome en serio la lucha contra la pobreza, un país que tenga, sobre todas las cosas, la tranquilidad de que se termina el tiempo de los amigos y enemigos y empieza la etapa en la que todos trabajamos juntos para construir un futuro mejor. Y además un país donde reformemos el sistema político. No puede ser que tengamos a lo largo de estos meses tanto tiempo puesto en la discusión de nombres, cargos, vanidades y que no estemos yendo a fondo. Quiero aprovechar este debate y este encuentro con ustedes para contarles mis ideas, para decirles por qué siento que junto al equipo que armamos podemos darle un buen gobierno a la Argentina, pero sobre todo para desnudar a los candidatos vacíos de contenido. Muy bien, muchas gracias. Le aclaramos también a los que nos acompañan esta noche que van a escuchar un primer gom, por ejemplo, cuando tienen un minuto 30 y les damos 10 segundos por si tienen que redondear. Ayer sí, en el segundo gom tenemos que cortar lo que está diciendo, sí o sí, lo que diga cada candidato. Bueno, el turno de José Manuel de la Sota, su minuto 30 para explicar por qué hay que votarlo a usted y no a más. Buenas noches, candidato Maza. Buenas noches, señores periodistas, queridas familias televidentes, en nombre de mi mujer que me está acompañando y el mío, muy buenas noches a todos. Seguramente yo no soy el político que más sabe en la Argentina, pero sí soy uno de los que más aprendió. Y aprendí realmente que tenemos que estar todos juntos enfocándonos hacia el país que viene. Aprendí que un político debe darse cuenta que cuando la corrupción invade un país, las cosas funcionan muy mal. Aprendí que gobernar significa nada más ni nada menos que resolver los problemas que la gente no puede resolver sola. Goberné tres veces Córdoba y la primera vez que lo hice, enfrenté problemas muy parecidos a los que hoy tiene la Argentina. Rebajé el 30% los impuestos, creció la economía y los empleos, creamos 130.000 puestos de trabajo para los jóvenes, construimos 500 escuelas nuevas, boleto educativo gratuito, becas para los mejores alumnos, construimos autopistas, viviendas, nuevos hospitales, atendimos a los pobres y a la clase media sin clientelismo, mejoramos la seguridad con el uso de nuevas tecnologías y creando nuevas policías, devolvimos el 82% móvil a nuestros jubilados y en materia de transparencia sacamos todos los premios. Quiero traer esa experiencia al gobierno nacional. Me siento en el mejor momento para ser presidente de los argentinos. Tengo la fuerza y la experiencia para construir un país amigable, un país bien federal, donde dejemos de lado las peleas furiosas entre los políticos. Su tiempo. Ahí está. El segundo gol es inapelable. Bueno, vamos a entrar... ¡Felgadísimo! Vamos a entrar en el primer tema del debate, acordado por los candidatos, justicia y transparencia, y de acuerdo a los sorteos, precisamente, tiene un minuto y treinta. En este bloque, bueno, después va a haber preguntas entre ellos y un tiempo libre, comienza Sergio Massa, un minuto y treinta. Sergio. Bueno, yo creo que la Argentina necesita, entre otras cosas, empezar a llamar por su nombre sus problemas. Y el primer problema que tenemos en la justicia tiene que ver con los jueces garantistas. El primer problema que tenemos en la justicia tiene que ver con lo que en la calle llamamos los jueces a capresos. Me preocupa enormemente que en la Argentina se conciba la idea de que eso se resuelve persiguiendo jueces. Nosotros sentimos que el primer cambio, el cambio más importante, es el cambio de código procesal y de código penal en la Argentina. ¿Qué planteamos en ese código? Planteamos cuestiones claras. La primera, terminar con la discrecionalidad de los jueces. Esto de que podrá, entonces, se interpretan que la conducta del delincuente es culpa de la sociedad y lo liberan, en lugar del deberá. En lugar de deberá aplicarle la condena y el festival de escarcelaciones, para nosotros es central. Tenemos que terminar en la Argentina con esta manía de que nadie cumple su condena. Planteamos, entonces, dos códigos. Un código penal y un código procesal. Que amarren, definitivamente, la conducta de los jueces en materia de castigo al delito. Que establezcan claramente cuál es el castigo para el narcotraficante. Perpetua. ¿Cuál es el castigo para el que vende droga? El mismo castigo que para el homicidio. Pero, además, tipificamos el delito de corrupción. Para que los que roban, vayan presos. Muy bien, muchas gracias, Sergio Massa. Su turno, minuto y medio, José Manuel de Azota. Para que la justicia y la transparencia vuelvan a la Argentina, el ejemplo tiene que venir de arriba. Yo soy un gobernador sin fueros y sin privilegios. Y voy a ser un presidente sin fueros y sin privilegios. El primero en la historia. Soy un gobernador que a lo largo de todos estos años ha mantenido a la política bien lejos de la justicia. Y voy a sacar la política del Consejo de la Magistratura. Voy a ser un presidente que publique en internet todos los datos del gobierno. Para que usted pueda controlar cómo se gasta la plata y pueda hacer denuncias de corrupción si así corresponde. Vamos a crear una justicia independiente. Porque es la mejor manera de enjuiciar a los corruptos. Y así como enjuiciamos al terrorismo de Estado, ha llegado el momento de enjuiciar y castigar a los ladrones que han desnaturalizado la convivencia democrática en la Argentina. En materia de transparencia, Córdoba ha sacado todos los premios nacionales e internacionales. Nos gusta que nos controlen. Estamos contentos de que el pueblo nos controle. Y queremos traer este ejemplo del gobierno nacional. Necesitamos a su vez una justicia que sancione y castigue a los delincuentes y bandidos que andan por las calles. A los que están en los hogares y golpean a las mujeres. Y a los políticos que roban en los gobiernos. Queremos construir una nueva Policía Nacional Antinarcotráfico. Que ocupe las calles de los barrios y las villas que hoy ocupan los narcos para cuidar a nuestros chicos. Necesitamos más transparencia para que haya menos corrupción. Más justicia para que haya menos impunidad. Y más policía para que haya más seguridad para las familias. Bien. Bueno, gracias. Ahora entramos en la parte de las preguntas y las repreguntas. Vamos a explicarle cómo va a ser a quien nos acompaña esta noche en Todo Noticias. Porque cada candidato va a hacer una pregunta y una repregunta. Va a tener 30 segundos para hacer la pregunta y el otro candidato un minuto y medio para responderla. Y puede repreguntar. Y después al revés. Le toca el pongo al otro candidato. Seguro. Seguro. Bueno, le toca, de acuerdo al sorteo, comienza con la pregunta Sergio Massa. Bueno, le quisiera preguntar a José, al candidato de la SOTA, si está de acuerdo con mi posición de que haya perpetua para narcotraficantes y violadores. Y qué opinión le merece la idea de que haya imprescriptibilidad para los delitos de corrupción. Que los puedan investigar a los corruptos hasta el día que se mueran. Lo he planteado, lo he planteado hace mucho tiempo, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción debe estar en la ley. Son como los delitos de lesa humanidad. Pasen los años que pasen, si se descubre un hecho de corrupción, a ir a cumplir ante la justicia y a recibir la condena necesaria. Creo que el tema de la pena de muerte, el tema de la prisión perpetua, suena a veces como, diría yo, muy publicitario. A mí me parece que nosotros tenemos que dar una gran pelea aquí que es contra el narcotráfico. Y esto significa que lo tenemos que detener en su avance y lo tenemos que acorralar. Y esto implica modificaciones de tipo institucional que no están solamente en el Código Penal. Necesitamos indudablemente la creación de un organismo de coordinación de la lucha contra el narcotráfico. Necesitamos a su vez la creación de una nueva policía nacional, altamente especializada, que no dependa del poder político, sino que dependa de los jueces y de los fiscales federales que son los que tienen que encabezar la lucha contra el narcotráfico. Necesitamos, al mismo tiempo, una participación ciudadana con la protección de testigos. Necesitamos una coordinación con todas las fuerzas federales y las policías provinciales. Dentro de eso, tenemos que modificar las prisiones preventivas. No puede ser que haya tipos que reciban condena y establezcan, según la doctrina fijada por el ex miembro de la corte, Zaffaroni, y tengan un recurso que les permita volver a gozar de libertad. Imagínense que alguien es testigo de cargo contra un narcotraficante, es condenado, interpone un recurso de arbitrariedad, y al otro día está golpeándole la puerta al testigo diciéndole que está en libertad. Hay que darle seguridad a la gente para que participe en la acción de la justicia con jurados populares. Su momento de repregunta, Sergio. Sí, básicamente, en función de esto que plantea José y de sus 12 años de experiencia de gobierno, me gustaría preguntarle por qué la víctima no tiene un rol en el proceso en Córdoba, en el Código Procesal de Córdoba, entendiendo que para nosotros es central que la víctima pueda apelar las escarcelaciones, apelar las prisiones preventivas escarceladas. Es decir, nosotros sentimos que en la Argentina hoy tiene más derecho el delincuente que la víctima, y tenemos que cambiarlo, y lo planteamos en el Código. ¿Por qué el Código de Córdoba no lo tiene? El Código de Procedimiento de Córdoba, que viene de Vélez Maricón, de Declareo Olmedo, de los procesalistas penales más importantes que ha dado la Argentina, establece el sistema acusatorio. El que representa a la víctima es el fiscal. El fiscal ya no representa a toda la sociedad como era antes. Representa y ejerce el derecho de la víctima. El juez de control es el que logra representar al conjunto de la sociedad y frenar los excesos que el fiscal puede tener en su acusación. Es un sistema que realmente a nosotros nos ha dado muy buen resultado. Además, nosotros tenemos algo que recién ahora están experimentando en su provincia, candidato Maza, que es el sistema de jurado popular. Hace más de 10 años que en Córdoba hay jurado popular para los crímenes aberrantes, para el homicidio después de un robo, después de una violación o un rapto, para los delitos de corrupción. Se sortean jurados populares. Todos los años el Superior Tribunal de Justicia elige jurados populares y la verdad hemos tenido un resultado fantástico. No ha habido casaciones de la sentencia de los jurados populares. Esto significa que la gente tiene sentido común y lo expresa cuando participa de la justicia sancionando un delincuente, un delito grave. El jurado popular está en la Constitución Nacional y nunca se aplicó. Ninguna otra provincia lo había aplicado hasta que nosotros lo aplicamos 10 años atrás. Y la verdad, las víctimas se sienten representadas en el jurado y en el sistema acusatorio donde los fiscales van al frente, van a acusar al delincuente. Lo importante del fiscal es que acuse y consiga condena. Muy bien, ahora vamos a invertir los roles. Es decir, el que va a preguntar es José Manuel de la Sota a Sergio Massa y después, por supuesto, la repregunta. De la Sota a su tiempo. Bueno, yo recién dije que en materia de justicia y transparencia el ejemplo tiene que venir de arriba. Y di ejemplos de lo que hemos hecho en Córdoba, de los premios que hemos sacado en materia de transparencia. Quiero saber lo que usted hizo para acabar con los privilegios de los políticos, para hacer la vida pública más transparente o para abrir el gobierno al control de los ciudadanos como lo hacemos nosotros con el sistema de Ciudadanos Digital. Lo que usted puede haber hecho como jefe de gabinete o como intendente o como diputado. ¿Cuáles son las cosas? Bueno, le voy a contar a la gente lo que hice y lo que vamos a hacer. Lo que hicimos en el año 2003, la primer fiscalía de lucha contra delitos de la seguridad social la tuvo el ANSES. Nos permitió 147 detenciones de quienes habían robado los recursos de los jubilados. Nos permitió transformar un organismo que era sinónimo de Caja Negra en un organismo transparente. Eso fue lo que se denominó la UFICES, que después la copiaron en el PAMI y en otros organismos del Estado. En el año 2007 fuimos a gobierno electrónico en Tigre. Hoy un ciudadano de Tigre tiene en su boleta descripto cada uno de los gastos. Pero además fuimos a sistemas de control del ciudadano que nos permitieron, entre otras cosas, darle la posibilidad a cada vecino de saber cómo se gastan cada uno de sus recursos en la rendición de cuentas. Como diputado, algo mucho más importante. Haber planteado respecto de la lucha contra la corrupción, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la pena mínima de 5 años para que ningún corrupto quede libre la posibilidad de que se lo pueda juzgar mientras tiene el cargo, pero además dos cuestiones mucho más importantes. La primera, que tiene que ver con la extinción del dominio. La sociedad argentina va a volver a creer el día que le rematemos el barco a Jaime y pongamos esa plata en un programa educativo o en un programa de estudio. Y eso se llama extinción de dominio. Bueno, ahora es el tiempo de la repregunta de la Sotamasa. Bueno, realmente los esfuerzos municipales no son coincidentes con los esfuerzos como jefe de gabinete. Usted ha sido parte de un gobierno seriamente acusado de hechos de corrupción. Ha sido parte de un gobierno que indudablemente hoy está en la mira de todos los que pensamos que hay que enjuiciar la corrupción en la Argentina. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? Lo primero, la primera descripción es tuve el coraje de enfrentarme, irme y además ganarle las elecciones. Cosa que otros dirigentes no hicieron. Pero además algo mucho más importante, algo central, que es que tenemos el coraje de la nueva política. No hace 30 años que peleamos por un cargo. Que tenemos la convicción de defender aquellas cosas en las que creemos y de enfrentar aquellas cosas en las que no coincidimos. Tenemos la flexibilidad de los hijos de la democracia, que nos permite defender con la misma firmeza la asignación universal o la cárcel para los corruptos. Porque tenemos la convicción de que la Argentina no puede seguir en las peleas del pasado. Que tiene que venir hacia las propuestas, pero sobre todo hacia la construcción del futuro. Y en eso estamos convencidos que el uso de la tecnología, que el uso de las herramientas nuevas de gobierno electrónico, que el uso de las herramientas de gobierno abierto nos van a permitir que lo que algunos no quisieron hacer por falta de coraje o convicción, nosotros con nuestro equipo lo podamos hacer y le podamos dar la tranquilidad a la gente de que tiene un gobierno no solo que no roba, sino que persigue a los corruptos. Bueno, muy bien. La respuesta de Sergio Massa, las preguntas, las respuestas, las repreguntas. Ahora vamos a entrar en cinco minutos libres. ¿Qué va a debatir? Vamos a administrar el tiempo de acuerdo, en forma equitativa. Precisamente este tema, justicia y transparencia. No sé quién de los dos quiere comenzar. Pero a partir de este momento... Yo me ofrezco mil problemas. Cinco minutos. José, también. Como terminaste de hablar recién, yo quisiera preguntar, porque me quedan dudas, ¿tu paso por el gobierno significó para vos el poder ver hechos de corrupción? No, desgraciadamente no tuve esa situación que vivirla. Probablemente tengo además la suerte de haber sido seis años director de ANSES, seis años intendente de Tigre, un año jefe de gabinete, y poder decirle a mis hijos con orgullo a los ojos que no tiene su papá una sola causa de corrupción. Eso es bueno, porque yo llevo tres gobiernos en Córdoba y nunca he recibido una demisa de corrupción. Que nos permite, José, no solamente a mí, sino a todo mi equipo, porque en definitiva, no solamente yo, ninguno de mi equipo fue investigado ni denunciado por corrupto y eso me da convicción y tranquilidad para poder seguir adelante. Y creo en ese sentido que lo más importante, más allá de que obviamente los dos peleamos por el cariño de la gente, que competimos por los votos de la gente, y que por ahí nos pone a veces en el querer tirarnos el coche encima, creo que lo más importante es que también le digamos por qué cosas vamos a pelear juntos. Sí, porque si no, nos vamos a quedar y vamos a caer en la trampa de la vieja política, la de la chicana, la del agravio, y creo que en definitiva, nosotros hemos mostrado que podemos partir de algo distinto. Somos parte de la nueva política. Somos parte de la nueva política. Por eso, cuando nosotros hablamos de la transparencia en el Estado, tenemos que mostrar lo que hicimos. A mí me alegra que a nivel municipal han logrado informatizar una ciudad atípica como es San Isidro. A mí me tocó informar... Fui intendente de Tigre, José. Perdón, Tigre, perdón. Fui intendente de Tigre. Están cerquita, están al lado, son vecinos. También es otra ciudad atípica. A mí me tocó informatizar una gran provincia y la verdad que no es fácil. Y sacamos todos los premios de transparencia porque le damos toda la información al ciudadano. Porque queremos que la gente sepa, que nos controle, que nos vigile en qué se gasta la plata y que si hay algo que está mal gastado puedan efectuar una denuncia. Sacamos el premio de Cipec a la provincia más transparente de la Argentina. Sacamos el premio de los economistas a la provincia más transparente de la Argentina. Tenemos la validación del Global Reporting Initiative de Holanda que no se la da cualquiera. En la Argentina hay muy pocas empresas que han logrado esa validación. Gobiernos, ninguno. Y nosotros la tenemos porque nos hemos puesto metas. Queremos un Estado abierto. Nos damos cuenta que la democracia hoy ya no puede tener decisiones cerradas como era antes. Hace falta transparencia y hace falta gobiernos abiertos. Hay que poner la temperatura permanentemente de la sociedad para darle respuesta a respuesta. Hay nuevos sectores sociales que han surgido con el mundo digital y los gobiernos tradicionales no lo hacen. Estoy totalmente de acuerdo. Tuvimos inclusive la posibilidad de compartir con más de mil jóvenes en Córdoba una jornada y probablemente podamos, si me toca, si la gente me elige a mí, podamos tomar la experiencia de Córdoba como una experiencia más para hacer el gobierno más abierto y más transparente. Y más transparente. Y ese soy yo. Pero no tengas ninguna duda que hay otros temas. No tengas ninguna duda que hay otros temas. Hablamos de transparencia, pero primero tenemos que hablar de corrupción. Y para eso tenemos que definir si estamos de acuerdo en que haya imprescriptibilidad para la investigación de los delitos de corrupción. Y algo mucho más importante, que me parece que no estamos mencionando, que tiene que ver centralmente con decirle a la gente cuáles son nuestras políticas de cara a la corrupción. Porque si no, nos vamos a quedar a mitad del camino. Yo quiero además, José, un dato para que la gente sepa. Me tocó gobernar una ciudad difícil porque tiene indicadores muy contradictorios. Fue una de mis experiencias. Así como llevar adelante la mitad del presupuesto nacional fue otra de mis experiencias. En ambas dejamos huellas, dejamos marca, hicimos cambios, hicimos transformaciones. Tal vez el más importante tiene que ver con el principal reclamo que hoy tiene la sociedad, que está vinculado al funcionamiento de la justicia y al funcionamiento de la seguridad. Y ahí quisiera decirle a la gente... Para que la justicia sea independiente, tenemos que cambiar el Consejo de la Magistratura y que sacan las políticas del Consejo de la Magistratura. Si no la van a seguir manejando los políticos. Le pido que me dejes terminar la idea. Así podemos en todo caso concentrar o concertar una idea común. Hay un tema que para mí es central que es los resultados. Yo bajé en 6 años 80% el delito en la ciudad de Tigre. Y el resultado del 2014 en Córdoba es la suba del 10% del delito. tenemos 9,3% es la página de Córdoba. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Estamos terminando. A mí me extraña Sergio que vos uses los argumentos de Berni. Tené cuidado con eso porque no sea cosa que la gente descubra un masa distinto que termine teniendo que termine teniendo criterios como los de Berni. No, no, no es así. Están publicados en tu página. La provincia de Córdoba comparado con tu Buenos Aires, comparado con Rosario, tiene un índice delictual mucho más bajo. Pero esto no significa que estemos conformes. Bueno, ahora sí tenemos que terminar el debate en esta parte en estos 5 minutos de los libros y tenemos un par de segundos. Somos estrictos porque así lo pautamos. Hay mucha gente en los estudios de Voces. Vamos a entrar en el otro tema pero permitimos que los asesores se acerquen a los candidatos y quieren vamos a tener a un par de minutos para lo pueden hacer. Se puede acercar. Gracias. Bueno, y continuamos en el debate, el primer debate rumbo a las presidenciales. Está José Manuel de la Sota, está Sergio Massa, hay muchísima gente en el estudio. Y quiero ser justo porque no quiero ocasionar problemas matrimoniales porque Marcelo mencionó a Mariana Galmarini, la esposa de Sergio Massa y yo no mencioné a Adriana Nazario, la esposa de la Sota. No hagamos lío, por favor. Igual la nombró José cuando saludó. Así que cumplimos con los dos matrimonios. Bueno, vamos al segundo tema entonces que es clave para el desarrollo un sorteo como en todos los bloques el minuto 30 de entrada para presentar el tema clave para el desarrollo económico lo tiene José Manuel de la Sota a su tiempo. En los últimos 8 años llevamos un promedio anual de inflación del 27%. Hace 4 años que la economía no crece. Y más allá del circo de las paritarias libres el salario de los trabajadores hoy es el 9% más bajo que el que cobraban en el 2011. Esto tiene que cambiar. Hace falta un liderazgo con nuevas ideas capaz de dar vuelta a la página. Vamos a crear un modelo de desarrollo autónomo que haga de la inversión de la dinamización de la economía y de la creación de nuevos empleos el objetivo central. Nuestra meta es una patria de trabajadores y de creadores de riqueza. Por eso hacemos un acuerdo económico-social por 24 meses. ¿Para qué? Para que primero podamos crear 5 millones de nuevos puestos de trabajo. Segundo, que podamos reducir en un 90% el impuesto a las ganancias que pagan más de 3 millones de trabajadores en la Argentina. Tercero, para que bajemos el 30% de los impuestos como lo dice en Córdoba. Cuarto, para bajar la inflación 10 puntos por año para llegar al tercer año teniendo el mismo nivel de inflación del resto de los países vecinos. Quinto, planteamos una nueva ley de coparticipación federal de impuestos para tener una Argentina bien pareja. Para esto hace falta crear un Estado fuerte que ordene, que fije reglas de juego en una sociedad democrática y transparente y que nos permita que la economía crezca en paz y vayamos hacia un progreso duradero durante los próximos 20 años. Este es el modelo que propone nuestro equipo económico. Bien, ahí está el tiempo de José Manuel Sergio Massa su minuto 30 en base para el desarrollo económico. Bueno, lo primero que quiero es decirle a la gente que la Argentina no puede volver para atrás. Ni el ajuste ni el endeudamiento pero tampoco seguir con la inflación y sobre todo el desorden económico. La falta de reglas hace que hoy la Argentina esté perdiendo oportunidades. Nosotros tenemos un programa de desarrollo económico basado en dos pilares. El primero haber armado un gran equipo. Roberto Lavagna ha monitoreado cada una de las decisiones de nuestro equipo pero además el haber estudiado a lo largo de estos meses cada una de las medidas que vamos a llevar adelante. Vamos a poner en marcha un programa de vivienda para que se terminen los inquilinos en la Argentina. Para que la gente tenga acceso al crédito pero sobre todas las cosas para generar un millón 700 mil puestos de trabajo alrededor de la construcción. Un millón 210 mil familias con su casa. Un millón 210 mil familias que dejan de tirar la plata a la basura o vivir amontonados. Un programa de desarrollo de inversiones en materia de hidrocarburos y minería que tiene para la Argentina en los próximos meses la posibilidad de 11 proyectos en materia de minería y la posibilidad de 110 pequeñas centrales hidroeléctricas en 14 provincias. La Argentina tiene la posibilidad de llevarlo adelante es simplemente tomar la decisión política. Tenemos además que bajar impuestos definitivamente la Argentina va a tener a partir del 10 de diciembre trabajadores que no paguen más el impuesto a las ganancias. Y alguien me pregunta ¿y con qué lo van a compensar? Le vamos a cobrar a los poderosos le vamos a cobrar al juego que en muchas provincias está desgrabado le vamos a cobrar a la renta financiera que pareciera protegida. Sergio Massa Bueno, ahora entramos en el periodo de preguntas y repreguntas de los candidatos como fue en el primer bloque vamos a seguir con claves para el desarrollo económico la pregunta es de la Sota Massa va a tener hasta 30 segundos para hacer la pregunta un minuto y medio de respuesta de Sergio Massa y después viene la repregunta adelante de la Sota entonces con su pregunta. Candidato Massa cuando usted fue jefe de gabinete de ministros yo nunca lo escuché decir una sola palabra sobre la reducción de impuestos en la Argentina tampoco he visto que haya reducido las tasas en su municipalidad que haya hecho una rebaja importante para los vecinos de su localidad como candidato tampoco lo veo que presente nada concreto respecto de rebajar los impuestos usted no cree que bajar los impuestos es algo sustancial para la vida de la gente y para la economía absolutamente quiero primero corregirle la información al candidato de la Sota o a José Tigre no solamente eliminó 27 tasas sino que además eximió a 6.000 familias de hogares sin recursos de tener que pagar la tasa de servicios generales y efectivamente yo planteé y fue una de las razones de mi pelea en el gobierno la necesidad de bajar las retenciones así como hoy creo que hay que eliminar las retenciones a las economías regionales me parece además importante contarle a la gente que nuestro programa tiene no sólo la reducción de impuestos sino también la no suba de otros porque yo escucho hablarte te escucho hablar José del tema de reducción de impuestos pero lo cierto es que Córdoba pasó en presión impositiva de ser la provincia 14 a ser la séptima provincia pasamos de 4 a 8 de presión tributaria y bajaron dos impuestos y subieron más de 20 impuestos de manera tal que lo que tenemos que hacer es hablar con claridad a quién le vamos a bajar y a quién le vamos a cobrar nosotros vamos a eliminar las retenciones a las economías regionales vamos a eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores vamos a bajarle las retenciones al campo pero además vamos a eximir a la PYME de pagar impuesto a las ganancias cuando reinvierte sus utilidades y en paralelo vamos a eximir a las empresas pequeñas y medianas de impuestos que nos tomen dentro del programa de empleo joven empleo para la gente muy bien ahora es el tiempo de la repregunta de José Manuel de la Sota Sergio Massa sus 30 segundos de la Sota para los que nos están viendo yo los invito a que entren en elhombre.com.ar y allí van a ver un cedulón de impuestos a los bienes a los inmuebles rurales y a los inmuebles urbanos y a los automóviles del año 1999 y actualmente y van a ver que son exactamente iguales que hemos rebajado el 30% de los impuestos y un 10% más a aquellos que pagan de contado y lo hemos mantenido durante 16 años su tiempo no hizo la pregunta pero porque en realidad le correspondía hacer preguntas pero lo que me parece muy importante es en todo caso aprovechar el tiempo para dejar sí un aprendizaje o una idea yo veía hace muy pocos días a gente de tu equipo económico que hoy te acompaña planteando la idea de que nos vamos a endeudar todo lo que sea necesario para que podamos bajar impuestos yo quisiera dejarle a la gente dos cosas la primera una cosa que tiene que ver con lo que planteamos de la suba de la presión tributaria en Córdoba chequeado.com lo pueden revisar la segunda que tiene que ver con el endeudamiento de Córdoba porque el endeudamiento de Córdoba lo que termina planteando es que a veces el mantel termina siendo corto yo lo que digo José es el gobierno te castigó mucho te castigó con recursos no te pagó lo que te debe de la caja los jubilados cordobeses tuvieron que asumir este endeudamiento por la discriminación política pero lo que tenemos que hacer es plantear de verdad una rebaja de impuestos sabiendo también que tenemos que ir sobre aquellos poderosos que hoy no pagan y en eso te invito a que no tengamos diferencias a que vayamos juntos en la pelea contra el juego a que vayamos juntos en la pelea contra la renta financiera porque en definitiva son los más poderosos y lo vemos en el presupuesto nacional los que le terminan sacando al docente al trabajador o al jubilado bien bueno ahora entramos en la segunda pregunta la próxima la próxima la próxima la próxima